Dos partidos en muy pocos días otra vez, con este calendario tan apretado de la federación, con lío, en fin, ahora viene el primero que es el Sevilla C, el objetivo es cerrar el año con dos victorias, pues seis puntos, ¿no? Sí, es, bueno, la mejor manera de quitarte la euforia de un resultado positivo es que venga un partido inmediatamente, yo creo que ahí es donde uno realmente toma conciencia de lo rápido que va esto y de lo efímero que son las victorias y afortunadamente también las derrotas, ¿no? Bueno, cuando viene un partido tan próximo hay poco tiempo que disfrutar y hay poco tiempo también de estar muy derrotista o muy pesimista. Lo hemos preparado lo mejor posible teniendo en cuenta un poco las rotaciones, la edad, el rival, bueno, ahí vamos a ver si somos capaces de, entre todas esas cosas, entre todos esos factores, pues sacamos un once y un banquillo con posibilidades y con capacidad para mover el encuentro. ¿Y tienes previsto ya hacer rotaciones, o sea, muchas rotaciones para el partido que viene? Porque el partido del otro día fue exigente, ¿no? Sí, dentro, bueno, buscando todo, viendo todas las posibilidades que hay, todos los factores que tenemos que tener en cuenta para afrontar un partido, el estado de forma de los jugadores, minutos jugados, edad que se tiene, bueno, quién sale, quién no sale, quién ha acumulado más minutos en el último mes. Entonces, bueno, mirando todo ese tipo de cosas, sí, posiblemente cambiemos cosas. Lo bueno es que los que están saliendo están respondiendo. Bueno, mira, el lunes, sí, el lunes después del partido hubo muchos mensajes, ¿no?, desde lo importante que fue esa primera presión tras la pérdida en campo contrario que hizo conectar con la grada, que creo que fue el momento clave, desde eso hasta otras muchas cosas, pero por encima de todo quedó una cosa clara, que es que todos tienen que participar, todos se tienen que sentir importantes y todos en algún momento determinados son los más determinantes, como lo fue Heredia en la última ejecución, pues esto va a pasar y tiene que pasar en una plantilla de 16 jugadores de campo, en una liga de 42 partidos. Por lo tanto, tenemos que estar todos enchufados, tenemos que estar todos muy mentalizados, que no hay nadie que esté fuera de la dinámica o que no pueda haber nadie que no se sienta partícipe ni de las derrotas ni de las victorias, independientemente que juegue más o juegue menos, porque al final, si se consiguen los objetivos, lo consigue el equipo, lo consigue el entorno, lo consigue la afición, lo conseguimos todos. Por lo tanto, imagínate los jugadores, ¿no? Ayer decía Edu en la web del club que había posibilidades, que le han dicho que había posibilidades de ir al mercado hasta el 31 de enero, cuando pira ya el mercado de invierno. ¿Qué punto te gustaría completar? Si ya estáis viendo algo de eso. Sí. Mira, yo en esto soy claro. Tienen que venir buenos. Tienen que venir mejores. Tienen que venir para hacernos mejorar. Esa es la clave de todo. Si lo que viene, lo que se incorpora a algo que ya ha cogido una dinámica, a algo que ya ha cogido, pues bueno, unas relaciones, unos lazos sociales, afectivos, pero si bien lo que viene no mejora, no nos sube de nivel, es mejor que no venga nada, que nos apañemos como podamos. Entonces, la clave no es tanto el puesto, que lo es, evidentemente nos vamos a traer un portero, ¿vale? Pero sí es clave que sondeemos el mercado y que lo que se ajuste mejor a nuestras características, en precios, en posiciones, pues cogerlo. Pero lo fundamental es que suba el nivel, que esté por encima del nivel de la categoría, que sea un jugador bueno dentro de la categoría, que nos aporte, evidentemente, que nos aporte algo que necesitemos. Por ejemplo, algo más de desborde por banda, o algo más de contención en el centro del campo, o algo más de desequilibrio dentro del centro del campo. Sí, buscaremos esas cualidades, pero que es clave que no busquemos a un jugador y traigamos a un jugador por traerlo. Que tenemos que andar muy fino, que es preferible traer a uno que nos suba mucho, que traer a tres que nos dejen igual. ¿Me explico, no? Entonces, vamos a ir poco a poco. Pero pelearte con 16 jugadores de campo, como tú dices, para toda la segunda vuelta, ¿no es un riesgo por lesiones que ya ha habido en la primera, por tarjeta? Sí, yo te entiendo, claro que sí. Y yo soy el primero que creo que deberíamos de tener más. Pero te sigo diciendo que el mensaje que te doy, que prefiero pocos buenos, que no muchos, y que no sea una solución. Sí, que no quiero incorporar gente para decir, venga, ya tenemos 18. Y ahora hay dos que, los dos que hemos traído, que no están para la categoría, no están para el nivel. Pues para eso no, para eso, pues bueno, nos apañaremos como no hemos estado apañando hasta ahora. Y si hace falta poco, veríamos alguno del filial. Pues mira, los partidos que ha perdido, lo ha perdido al final, en el último minuto. Lo ha perdido al final, en el último minuto, dando una imagen bastante buena. A mí me sorprende que esté tan abajo. Lo que pasa es que es verdad que en esta categoría hay una igualdad, hay un grupo de equipos que le pueden quitar puntos a todo el mundo. Y entonces, yo estoy un poco sorprendido por la baja, por la racha que lleva. Estoy un poco sorprendido. Me esperaba que estuviese mucho mejor. ¿Y qué partido? ¿Tenía en cuenta eso? ¿Qué partido? Fundamentalmente un partido con ritmo. El campo es grande, creo que nos meten en un campo de césped artificial, nuevo. Si está mojado, creo que ellos le van a imprimir mucho ritmo porque una de las grandes virtudes que tienen los chavales jóvenes es que pueden repetir esfuerzos de manera continua. Y son capaces de jugar jueves, domingo, jueves, con unas condiciones muy óptimas. También no sé si podrán bajar o jugar jugadores del filial, del B, porque bueno, al ser un partido entre semana y no tener ellos liga, pues a lo mejor pueden esos jugadores que suben y que bajan, pues pueden jugar con ellos. Creo que fundamentalmente habrá un partido con mucho ritmo. Que ellos tengan que ir a por todas porque el empate casi no les sirve. ¿Es bueno para tu equipo? Sí, pero yo creo que incluso, aunque no estuviesen en esa posición, si hay algún equipo que esté liberado de la presión de los resultados, pueden ser los filiales, ¿no? Yo creo que independientemente, y más este, a lo mejor no, yo creo que quizás ellos saldrían igualmente atrevidos con nosotros. Igualmente, y a lo mejor aún más si cabe por lo que tú dices, ¿no? Porque se ven en una zona muy complicada y creo que están en descenso en estos momentos, ¿no? Pero yo creo que independientemente de eso van a ser muy atrevidos. Después de jugar ese partido adelantado, no sé cómo lo vayan. ¿Lo prefieres, no lo prefieres, lo mismo, no es lo mismo? Viendo un poco las circunstancias, el equipo ahora viene de ganar, quizás sea bueno, va a jugar otro partido y conseguir otra victoria. Vamos a ver, como preferirlo, no lo prefiero. Como preferirlo, no lo prefiero. Pero cuando se me preguntó sobre la posibilidad, tampoco me negué. Dije, sí. ¿Por qué? Porque metes en una balanza las cosas que aportan mis jugadores, las cosas que no aportan, y veo que necesitamos un estado de ánimo para jugar los partidos en condiciones. Yo creo que jugar el día 30 conllevaría un perjuicio para muchos padres de familia que tengo yo en el campo, en el equipo. Lo que no entiendo es cómo pueden hacer una tercera división en estas condiciones. Eso es lo que no entiendo. No podemos poner ninguna excusa. No pongo ninguna excusa. Creo que es un fallo del que ha diseñado el calendario. Y nosotros nos vamos a adaptar a las mejores condiciones que podamos. Para mí es clave jugar los partidos con mucho ánimo y mucha confianza. Por lo tanto, tanto es así que nosotros tenemos pensado recompensa hacia los jugadores en cuanto a descanso y permiso en función de los resultados. Porque creemos que hay que buscar alicientes. No tenemos ningún tipo de excusa. Vamos a jugar el jueves. Creo que afrontamos el partido en condiciones óptimas, con garantía, para poder jugar con intensidad, para poder jugar un buen partido de fútbol. No tenemos ningún motivo por el cual no podamos hacer un buen partido. Y tu resultado ha tranquilizado un poquito ese ambiente de crispación de una parte de la región. Parece que ha venido muy bien ese resultado para... Ya tú lo comentabas, quizás hay que tener tranquilidad. Que esto es muy largo y que al final no puedes estar en un ambiente de tanta crispación porque tampoco tiene sentido. Mira, desde que jugué al fútbol o desde que entreno, las victorias, independientemente de cómo estés, siempre te tranquilizan. Es decir, yo he estado muy mal en la tabla, muy hundido en la tabla como jugador. Hemos ganado un partido y parece que todo había cambiado. Y seguíamos a lo mejor, a siete puntos, a ocho puntos, a siete, ya estábamos a un mundo. Pero las victorias tienen eso. Las victorias tienen que todo el mundo cree, que todo el mundo cree que se va a ganar el próximo partido, que todo el mundo... Lo mismo que las derrotas, uno piensa y se mete en una película ficticia, por supuesto. Lo mismo que la ficticia es la película de la victoria, también es ficticia la película de la derrota. Cuando uno pierde, piensa que el siguiente también lo va a perder. No tiene por qué. Ahora bajáis a no sé dónde y... No, no. Se puede ganar perfectamente, ¿no? Siempre... Por eso siempre es mucho más fácil trabajar desde las victorias. Porque se trabaja desde un buen estado de ánimo. Y, evidentemente, esta victoria, como se dio, pues ha dado cierta tranquilidad. Pero ya te digo que creo que todas las victorias dan tranquilidad. Todas las victorias parece que la siguiente otra vez se va a volver a ganar. Ya la última, el engañoso rival, como está el final del Sevilla, bueno, hay que tener cuidado con este tipo de partidas. Sí, yo se lo he dicho a él que creo que estoy sorprendido de la marcha del equipo. Porque, bueno, creo que es un equipo, el Sevilla Fútbol Club es un equipo donde tiene jugadores escogidos desde, prácticamente, desde Benjamines, ¿no? Entonces, por lo tanto, los jugadores que están en el C tienen que tener algo de talento, ¿no? Eso está claro. Pero también da muestra que en el fútbol no todo es talento, que hay muchas más cosas. Y da muestra que la categoría en la que estamos, pues, es una categoría exigente donde hay equipos que, bueno, que tienen mucho recorrido, que tienen mucha soledad dentro de la categoría y que no es fácil jugar. ¡Gracias!